Quiero informarles a todas ustedes cuánto gano en un día, si es que también ustedes lo pueden lograr. Siempre cuando alguien me tira o cuando alguien eso, al contrario, saben que es cuando yo más me pongo como que más con batería, más con pila. Compré por aquí algo también que tengo aquí. Estas fueron las cositas que yo compré. Les quiero chismosear algo. ¿Por qué me mantengo encerrada o por qué tengo cerrada mi puerta? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un videoblog más. El día de hoy, pues el video se va a estar tratando de, quiero informarle a todas ustedes, creo que comúnmente nunca les digo cuánto gano en un día. Aclaro que no todos los días trabajo así. Hay días en las que nada más tengo turno en la tarde, hay otros días que sí, doble turno, así es que varía mucho. Pero quiero informarles a todas ustedes cuánto gano en un día. Así es que también ustedes lo pueden lograr. Como saben, yo me encuentro aquí en los Estados Unidos y de esto se va a estar tratando el video. Así es que bueno, pero antes que yo empiece yo a hablar con todas ustedes, también les quiero decir que me hacen falta algunas cositas de las que comúnmente desayunamos en la mañana. Así es que no sé si les grabe en la tienda porque a veces ustedes saben, no dejan que uno grabe. Bueno, pues ya si no me dejan, les voy a llegar a mostrar lo que yo compré. Pero saben que ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner una sudadera porque me dio frío. Está un poquito frío hoy, así es que bueno, pues espérenme un poquito. Así es que ahorita regresamos, me voy a poner una sudadera. Saben que el día de hoy ya estoy por ahí cocinando. No sé si ustedes escuchan el ruido de la estufa, pero hice un molito verde. Voy a hacer una pasta con crema porque saben que por acá ya son las 11 de la mañana y hoy en este día en la mañana no tuve trabajo. Solo tengo trabajo en el turno de la tarde. Hubo cambios en mi casa, un poquito o no, así que digamos, uy, qué bruta. Así es que bueno, yo eso sí no les grabe porque en realidad yo siempre ando corriendo aquí. Ahorita tuve que poner por ahí mi lavadora por el momento y ahorita todavía no está acomodado aquí. Así por el momento se ve la sala. Yo pedí otro sofá y me va a llegar no mucho, no muy tarde porque quiero que se ponga por ahí. No sé, adornarle ahí un poquito porque ustedes saben que quiero que cuando yo esté yo en mi casa, quiero respirar aire puro, estar cómoda y que tan siquiera pues valga la pena de la matada que nos vamos a dar todo el día. Así es que bueno, pues aquí también por acá ahorita van a ver aquí platos, todo porque obviamente mi hijo le di de desayunar, se fue a la escuela y van a ver aquí un poquito el desorden, pero les voy a enseñar lo que es una mesita que yo me compré, que me gustó mucho y disculpen que cambia la luz y bueno, pues ya la están mirando aquí. Y como les digo, pues van a ver platos así, yo la coloqué aquí, en serio mi cocina es muy pequeñita, pero les cuento que me gustó mucho y sí es bien importante tener una mesa porque ya nos sentamos en familia, a comer, a disfrutar y bueno, pues aquí ya les muestro, anda por acá ya mi perrito, ya lo rasuraron y se ve ahorita bien flacuchín porque bien dicen que vean, está aquí, aquí. Y dice, hola, saluda, acá está mi perrito y es el que me hace compañía aquí ahorita por las mañanas y como pueden ver les digo, miren, 11 de la mañana, ahí está el reloj. Y quiero mostrarles a todas ustedes, bueno, pues esta pasta ya está en lo que estaba echando chisme con ustedes, ya está, esto es, voy a hacer pasta con crema, yo ya tengo lista por acá, a mí me gusta ponerle mucho ajo, utilizo mucho jitomate y aquí ya tengo lista mi crema, lista ya para vaciarla, pero lo que yo lo hago es por pasos para que su crema no se les corte. Entonces miren, ya por acá ya tengo listo, mira, ya está bien rico, vean mi molito verde, ya está delicioso, ya está hirviendo, ahorita ya le voy a apagar porque esto ya está ready, me estoy apurando, siempre me gusta apurarme, siempre trato de cocinar, la verdad, como para dos días. La semana pasada se me juntó ropa, se me juntó bastante ropa y me desesperé y dije, no, tenía yo trabajo para martes, el caso es que se me complicaban los días y dije, ahora sí, me voy a las lavanderías de aquí, ni modo, para que de una termine. Y sí, pensé bien, terminé, gracias a Dios y ahorita pues ya se me juntó bien rápido, miren, vamos a abrir acá, van a ver aquí, miren, ya está, si ustedes notan aquí, voy a prenderme la luz porque está apagada, ya está el bote lleno de nuevo porque como pues ustedes saben aquí, los niños se van diario con diferente ropa, así es que bueno, pues me toca a que, por eso es que me apuro a hacer mis cosas, ya terminé de cocinar, ahorita yo me voy a poner rapidito a lavar y ya vean, ya ven, ya ven todo lo que hacemos. Gracias a Dios, en un trabajo que entro, en el primero que entro de cinco y media de la mañana a nueve y media de la mañana, me estoy ganando, en ese tiempo me estoy ganando 120 dólares, después yo me cruzo a otro trabajo en donde yo entro nueve y media que casi está justo cerquita de ahí, así es que yo voy llegando como 9.40 en el otro trabajo para yo salir dos de la tarde porque estoy muy cerca de la escuela de mi hijo, entonces en ese otro trabajo vengo ganando son 100 dólares, ya son 220 y aparte saben que en el trabajo de la noche pues ya se completan mis 320 dólares, así es que no es de que se trata de que tú tengas un trabajo de poco tiempo y todo, no saben en serio cómo nos matamos en ese tipo de trabajos porque tenemos que entrar y justo, justo tenemos que apurarnos para salir pronto porque la primera que yo limpio es una barbería que me dieron ese trabajo, gracias a Dios, una personita y en serio me va bien, así yo estoy solita trabajando y aparte saben que ese tipo de trabajos me encanta porque no tienes que estar lidiando con nadie, tú vas, tienes las llaves del local, abres, haces tu trabajo y van a decir que por qué comenté eso, pues para esos que tiran ahí, que escriben solamente tonterías que piensan que nos vamos a bajar el autoestima o cosas así, no, al contrario, para mí todo eso me sirve para elevarme más, siempre cuando alguien me tira o cuando alguien eso, al contrario, saben que es cuando yo más me pongo como que más con batería, más con pila para trabajar y batallarle porque de que hay trabajo, hay trabajo, solo es cuestión de moverse, buscar y también está un dicho de que si tú no hablas Dios no te escucha y eso es muy cierto porque a mí me gusta pegarme mucho con las personas que siempre tienen una manera de pensar bien, bien positiva. Hoy en día fue un videoblog cortito, ya les mostré básicamente lo que yo hago, así es que bueno pues el tema era de eso, de que eso me gano en un día. Ustedes también lo pueden hacer como haciendo su horario, diciendo bueno pues de tal hora a tal hora puedo estar trabajando así, obviamente que eso les lleva tiempo a todas ustedes para que ustedes pues se busquen trabajos pues adecuados, verdad, con respecto a los horarios, bueno pues esto sin ofender a ninguna otra mujer, sin ofender a nadie, porque obviamente pues que hay mujeres que trabajan o no trabajan, ahí tienen sus porqués o sus cosas así, ellas saben si trabajan y no trabajan, el motivo es cada quien su vida, su familia, ya en eso yo no me meto, simplemente estoy hablando mi humilde opinión. Les quiero chismosear algo, porque me mantengo encerrada o porque tengo cerrada mi puerta, la de la salida, que debería de tenerla abierta, bueno pues vean, porque mi vecino ahí de al lado tiene un yerbero del que no se imaginan, yo no sé qué pasa, antes un viejito venía a limpiar, ahora sí tienen que hasta sus, las hojas o todo lo que está creciendo de los arbolitos de esos de higo, se me están cruzando, vean, así es que bueno pues, he visto animalitos, es por eso que yo mantengo cerrada mi puerta. Compré esta cortina, no me costó cara, me costó $9.99 y ahorita la vamos a cambiar, porque la que tenemos ahí en serio ya da pena, está bien fea, así es que bueno, estas nosotros las solemos usar bastante, porque pues para los zancudos, cositas así, y aparte pues a veces porque cocino y abro la puerta, pero ahorita sí, en serio hace rato me dio miedo, porque vi un animal y yo cerré, dije, ay no, se va a meter, y corrí a cerrar, así es que bueno, pues también estas fueron otras de mis compras, compré esto que es Nutella, y todo esto la verdad yo se lo pongo ahí en sus, a mi hijo en pan, un pan tostadito en la mañana, y pues ya le puedo poner ahí lo que es banana picada o fresa, en serio que está muy rico, aparte está muy bien, bueno, esto es orgánico, y vean por acá todo lo que contiene, la verdad sí se lo recomiendo bastante, y otra cosa que también compré fue cream cheese, que a veces se nos antoja ponerle cream cheese, a mí me gusta ponerle este tipo de cream cheese también, o sea que todo esto yo lo compré en la tienda orgánica, le pongo cream cheese, y yo le pongo encima también lo que es este, que viene siendo como jelly, y es este de strawberry, también es orgánico, a mí me gusta mucho, sabe riquísimo, y esto la verdad está muy bien comprarlos, aparte de todo lo que contiene, y pues con esto a veces si yo quiero endulzar mi café, es con esto que yo lo endulzo, es bastante, lo recomiendo mucho, aparte ya saben, hay personas pues que hay que cuidarnos un poquito, en serio hay que cuidar la salud, porque es bien importante, así que bueno, pues yo le pongo de esto, y la verdad a veces me lo suelo tomar simple, a veces nada más le pongo lo que es una cucharadita de esto y se endulza rápido, me gusta mucho, porque siento que desde que he cambiado un poquito todo esto, me ha ayudado bastante, y bueno, bueno, otra cosa que yo les quiero enseñar también por acá, que de hecho ya no las estamos tomando, vean, en serio, para las personas que sufren de, como te sientes tenso en la parte de atrás del cuello, yo así me sentía, como que sentía que andaba cargando algo, no sé, atrás del cuello, en serio, mucha tensión, y la verdad es que desde que me estoy tomando estas de magnesio, me ayuda bastante, miren, todo lo que contiene, relaja lo que es el músculo, y las estamos sustituyendo por estas, porque obviamente pues ya somos de 40 por acá, entonces, estas son de mi esposo, miren, todo lo que contiene, se las recomiendo mucho, también yo las adquirí ahí en esa tienda orgánica, y estas otras que son para mí, estas son para mí, estas son de mi esposo, hay para mujer y para hombre, así es que vean todo lo que contiene, más aparte aquí, vean, viene siendo una multivitamina de todo, vean, todo, todo lo que contiene, así es que se los recomiendo bastante, y pues bueno, ahorita vamos a seguir con el videoblog, y saben que el otro video que yo voy a hacer, a lo mejor no sé si lo voy a hacer como un video corto de un minuto, y lo voy a mandar por show, para que ustedes vean pues mis andadas, desde cómo me levanto, cómo me voy a mi primer trabajo, todavía está bien oscuro cuando yo me voy, y de ahí como yo llego a mi trabajo, se los voy a mostrar un poquito rapidito, y voy a, lo mismo voy a hacer que me voy a salir, y van a ver, y me van a ver cómo yo me voy a meter al otro trabajo, aunque ahí no voy a poder grabar, porque esa casa tiene demasiadas cámaras en todos, y solamente lo único que ustedes, quiero que vean cómo me abren la puerta, y cómo yo me meto a trabajar, pues para que crean, y de ahí ustedes van a ver cuando yo llego a mi casa, un poquito de lo básico que yo hago pronto, porque de ahí tengo que, obviamente cuando yo vengo, ya vengo con mi hijo, lo paso trayendo, entonces de ahí le doy de comer, hacemos tarea, ta, 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 y todo, entonces ya de ahí yo me voy a mi trabajo de la noche, así es que estoy trabajando tres turnos en un día, si es que no todos los días, básicamente mis horarios son diferente, diferente, pero aunque yo entre y esté yo dos horas, o una hora, o tres horas, en pocas palabras, te matas también, porque te tienes que apurar, como yo les digo, y bueno, pues cuídense mucho, espero y se encuentren bien todos ustedes, que Dios me los bendiga, así es que, pues ya saben, aquí la vida no es tan fácil, nos vemos para un próximo video, vlog, bye.